¡Súper Lupa! ¡Sí! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Ja! ¡Súper Lupa! Una aventura viviré y conoceré más de tu creación A Súper Lupa me mostrará que Dios quiere el control ¡Sí! Nuevamente pequeños puntos veremos Con Súper Lupa conoceré el gran universo y sus colores Con la ciencia yo entenderé ¡Sí! Una aventura viviré y conoceré más de tu creación Súper Lupa me mostrará que Dios tiene el control Que Dios tiene el control Que Dios tiene el control ¡Súper Lupa! ¡Dios y la ciencia! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora que no está el macaco? ¿Andrés? ¿Vigilando? ¡Uy sí! ¡Ja! ¡Macaco Andrés! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya, loro! ¡Al agua, pato! ¡Sí, lorito! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, 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 tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Eh! ¡Ándale, tírate! ¡Es que no entiendo por qué te dice pato al agua! ¡Si somos aves! Pues, si es un dicho nada más, pato al agua, agua al pato, no sé ¡Silencio! ¡Te pareces a mí repitiendo las frases, guarropepe! ¿Quién? Bueno, ¿quién? 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 ¿Quién yo? Sí, tú No, no, no Bueno, entonces, digamos, loro al agua, a ver si se lanza ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, Tocito, dale! ¡A la cuenta de tres! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Al agua, loro! ¡Al agua, loro! ¡Ya! ¡Uy! ¡Y se lanzó! ¡Y se lanzó! Oye, ¿ya se considera bautizado entonces? Eh, no, tiene que hacerlo de manera correcta ¡Ah! Pues digámosle cuando se sequen las plumas ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya, después le decimos ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Lorito! ¡Loro! ¡Loro! ¡Te tenemos que decir algo! ¿Está rica el agua? ¡Lorito! ¡Sí! Oye, creo que se fue el tema ¡Macaco Andrés te llamó! ¿Qué onda es mi pastor? ¡Nada me faltará! ¡Ya, Maribel! ¡Ya, profesor Terninsky! ¿Qué más falta? Eh, bueno, voy a instalar esto Estamos muy, pero muy preparados Para el bautismo ¡Profesor Terninsky! ¿Necesita que lo ayude en algo? ¡Ja! Eh, no, Maribel Yo aquí voy a instalar esta manguera Eh, y tú ordena esas cositas ¡Profesor Terninsky! ¿Por qué es acá? ¿Y no en el río? Ah, porque el río es muy peligroso, Maribel Hay pirañas, hay cocodrilos Está lleno de cosas Así que vamos a hacer el bautismo acá ¡Ay, profesor Terninsky! A veces el río es muy peligroso Sobre todo si estamos en la selva, ¿verdad? ¡Así es! Profesor Terninsky ¿Pero usted puede bautizar? ¡Ah, no, no! ¡Claro que no! Eso solamente lo hacen los pastores, Maribel Aunque en un caso de emergencia Igual podrían hacerlo otras personas ¡Ay, profesor Terninsky! ¡Está lindo el bautismo! ¡Sí! Es lo más importante en la vida de una persona Así que ya, sigue y voy a presentar el tema ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy día vamos a hablar de lo más importante en la vida de todos ¡El bautismo! Que es reconocer que Jesús es nuestro salvador Así que vamos a un video de Ibi Y nosotros vamos a seguir acá ordenando todo ¡Ya, Maribel! Ya, profesor Terninsky ¡Dáme la agua, Maribel! ¡Ya! ¡Ya, profesor Terninsky! ¡Eso, muy bien! ¡Ya! ¡Me da otro versículo! ¡Ya! ¡Qué es tu! Maribel ¡No se coma las cosas, profesor Terninsky! ¡No, no, no, no! ¡Ya, profesor Terninsky! ¡No, no! ¡Ya, profesor Terninsky! ¡Hola, amigos! El bautismo por inmersión completa en agua Lo realizó Jesús casi dos mil años Lo bautizó Juan el Bautista, su primo Y desde allí en adelante Quienes aceptan a Cristo en su vida Hacen ese mismo bautismo Para expresar de manera pública Que han recibido al Creador en sus vidas Pero, ¿para qué sirve el bautismo? Sirve como acto purificador Es decir, para borrar de manera espiritual El mal en tu corazón ¡Ya! Maribel, tengo una pregunta para ti ¿Qué pregunta? ¿Cuál es tu versículo favorito? Jehová, mi pastor, nada me faltará Me encanta, profesor Terninsky Sí, hay una canción Profesor Terninsky, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el experimento Pero lo que vamos a hacer, Maribel Es hacer unos regalitos para el bautismo Sí, profesor Terninsky A mí me encanta porque hay cosas preciosas Sí Profesor Terninsky, ¿y cuál es su versículo favorito? Todos, Maribel, todos Ay, pero profesor Terninsky Tiene que haber uno que le guste más que todos No, Maribel, no hay ninguno que me guste más que todos ¿Ninguno? Todos Ah, ya, 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 ya Profesor Terninsky, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar ahora? Los materiales para este experimento son los siguientes Cartulina Color elección para la tapa Papelitos pegables Posit Un fajo completo Lápiz grafito Tijeras Silicona caliente con pistola Pegamento ¡Ya! ¿Estamos listos entonces para comenzar? Sí, este experimento Pero antes, profesor Terninsky Tengo unos amigos muy, muy, muy especiales ¿En serio? ¿Qué te diría? ¡Sí! ¡Venga niños! ¡Venga los niños! ¡Vengan! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Eso! ¡Hola, mi amor! ¡Saludad a profesor Terninsky! A ver, yo le acomodo esto No se preocupen Ahí está la tía Maribel ¿Cómo está? ¡Eso! ¡Muy bien! Ya, pónganse por acá Muy bien, por aquí Eso, en una filita ¡Ya niños! Primero que todo Les voy a preguntar su nombre ¿Cómo se llama usted? ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Bien! ¿Y usted? ¡Cristobal! ¡Cristobal! ¿Y usted? ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Muy bien! ¡Bien niños! Tengo una pregunta Eh... ¿Les gustan las manualidades? ¡Sí! ¡Ya! Entonces llega un momento Súper importante ¡El momento del... ¡Experimento! ¡Ya vengan! ¡Venga para acá! ¡Venga Celeste para acá! ¡Vamos niños! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Venga para acá usted! ¡Mire! ¡Tenemos muchas cosas lindas hoy día! ¡Niños! Lo que vamos a hacer hoy día Es un experimento manual Vamos a hacer regalos Para nuestros amigos Para nuestra familia O para quienes se Hagan su bautismo Entonces Para eso necesitamos Posis ¿Ya? Pueden ser de este tamaño Más grande ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer Es hacerles una tapita ¿Ya? Entonces vamos a cortar Del color que ustedes quieran Entonces pueden ahí tomar Una cartulina ¿Cierto? Que hay tijeras Para que comiencen a cortar Tomen Aquí tiene otra Y van cortándola De este tamaño Entonces Para que haga una tapita Ahí la corta También tenemos pegamento Para decorarla Y usted Por mientras Que acá yo ya tengo Una cortada Les van a pegar Usted Celeste Le va a pegar Lo que usted quiera Algunas florcitas Mire aquí Tengo unas florcitas ¿Ve? Pégale florcitas Corta el ¿Listo? ¿Listo? Muy bien Sí Tiene que ser doble La tapita Igual es que tiene que ser doble ¿Qué? Doble Como larguita así Para que la podamos doblar ¿Pero qué tenemos que hacer? Tiene que pegar En la tapita Ponerle pegamento a eso Ahí Y pegarlo ahí Por ejemplo Le vamos a poner una florcita ¿Ve? Ahí Qué bonito ¿Cierto? Toma Acá hay otra florcita Muy bien Entonces Cuando ya tenga lista la tapita Eso A ver Veamos Si es de tamaño ¿Dónde está? Para poder cortarlo Sí Así Entonces ahí Cortar Ya Y ahí Hacia abajo Ya Corté Ya Y ahora Eso Muy bien Y esto lo vamos a poner Ya A ver Qué precioso Y cuando ya esté listo A ver ¿Me prestas un poquito? Maribel Acá igual tenemos uno ¿Está listo? Sí Ya Entonces si quiere Le pone su inicial Tomen Aquí tienen cositas para decorar Un versículo preferido ¿Tienes un versículo preferido? Celeste ¿Tienes un versículo favorito? ¿Cuál es? Deja a venir a dos niños amigos Bien ¡Uy qué lindo! ¿Y usted? Continuando No se lo inspiráis Porque los tales es el reino de los cielos Bien Mira qué lindo Hicieron un versículo conjunto Muy bien ¿Y usted Cata? ¿Tiene alguno que le guste? Jehová mi pastor Y nada me faltará ¡El mismo Cami! ¡El mismo Cami! ¡Guau! ¡Eso! ¡Ya niños! Los invito a tener su versículo favorito A hacer estos regalos Que son maravillosos Y nosotros vamos a ir trabajando aquí Profesor Cami Ahora cuando ya tenemos listo ¿Ven? La capita todo Vamos a escribir en los post-it El versículo que más nos guste Bien Ya Muchos versículos Y así cuando sea el bautismo Lo vamos a ir regalando Muy bien Ya Sigamos con eso entonces Y que los niños vayan a hacerlo en su casa ¿Verdad? Sí Será muy divertido Sí Ya escriban 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 su versículo favorito Ahí A ver Sigamos decorando este Tome Ahí tiene un corazón Tome Necesito una C Una C Voy a buscar una C Este yo no lo tenía Pero pega ese Ah, ya Tengo uno Quedó muy buena Sí Mira aquí Tenemos este Y acá tenemos nuestro primer versículo ¡Guau! ¡Qué lindo! Así que vamos a escribir otro Ya Yo pegando Y yo que Y esto es para pegar Y a ver cómo va Cómo va con el suyo ¡Guau! ¡Qué bonito! Y usted también Muy bonito Perfecto Con el libro de Cristóbal Un cuarto más eléctrico Sí, un cuarto más eléctrico Sí, un cuarto más eléctrico ¿Sabes cuántas personas Se han bautizado Por la iglesia adventista Del séptimo día En todo el mundo? A Cerca de 20 millones B Cerca de 27 millones C 35 millones Y la respuesta correcta es La letra A Cerca de 20 millones Todas ellas Se han sumergido En aguas bautismales Y hoy Están en el registro oficial También Otras religiones Han bautizado De la misma manera Y además Hay personas Bautizadas Que no están En ningún registro Pero que igualmente El creador Las tiene consideradas Para ir al cielo Hola El bautismo Cambia la vida De las personas Porque es la decisión Más importante Que debemos tomar Si bien Sumergirse en agua Es un acto físico Lo que importa Es lo que ocurre En el interior En nuestro corazón En Gálatas 3.26 y 27 Dice lo siguiente Todos ustedes Son hijos de Dios Mediante la fe En Cristo Jesús Porque todos los que Sean bautizados en Cristo Sean revestidos De Cristo Lo que quiere decir Que después de bautizarnos Pasamos a ser Oficialmente Hijos del Creador Hoy nosotros Debemos lograr Que todo el mundo Se bautice Si es posible Así que compartan Este mensaje Con todos sus amigos Nos vemos Oye como que Estás dejando El charco ahí Todavía eh compadre Uy si Todavía no se seca Estás fresquito Ah Si No era un piquero Lo que debías Hacerlo lo segura Era ir allá abajo Y decirle Al pasto Hortuga Que te querías Bautizar Es que ustedes No me dijeron Eso Me dijeron Del agua Loro Yo soy muy obediente El guion De los capítulos ¿El guion? ¿Eh? ¿Oye había guion? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y quién le puso Un nombre a ese pastor? ¿Pastor Tugas? Es como medio lento El nombre ¿No? El guionista Debía haber puesto Ese nombre El guionista ¿No? Exacto El ave El ave Montero Ah ¿Sí? Sí Puede ser Puede ser Así es Sí Tortuga Como es el caso Del pastor Tuga Es que El guion está bien Sigamos con el capítulo Bueno ¿Había o no había guion hoy día entonces? ¿Me están confundiendo ustedes? Porque a mí A mí pues la verdad es que Pues no me llegó nada No había No había ¿Y por eso estás improvisando? No, no había No Pero es que lo que pasa es que No ¿Cómo no había? No había pues Pero si lo dejé encima de la mesa Antes de salir Pues no había No Pero si había guion No No había No Hay que leer el guion No hay guion Sí No Pero es que sí Que no Pero es que sí Pero es que no Pero es que sí Pero es que no Pero es que no Pero es que sí No, no Sí, sí, sí No había guion Sí había guion No había guion Que no había guion Uy, tienen buen ritmo ustedes No, no, no había Gion No, 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 que no había Gion Sí, 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 Gion Sí había Gion Una cosa, una cosa No había Gion No se vayan, ya volvemos con Super Lupa Cuidado Loro Segura Vas a chocar Pobre Loro Segura Ya estamos de vuelta Hola amigos, ¿cómo están? Si quieres saber más de Dios Y sus deseos de amor para nuestras vidas Te invito a pedir este curso gratuito Enseñanzas de Jesús Nos vemos en Super Lupa Hola amigos superlupísticos En el dato saludable de hoy Los mejores consejos para el bautismo Primero es que deben leer Sí, investigar El por qué ¿Qué significa el bautismo? Pregúntenle a sus padres A las personas más adultas Que tengan sabiduría Eso es muy, muy, muy importante Antes de bautizarse Segundo ¿A qué edad deben bautizarse? Se recomienda que cuando tengan conciencia O sea que los niños y niñas Tomen la decisión de bautizarse En tercer lugar Que es muy, muy, muy importante Es comer saludable Siempre, y está comprobado De que cuando uno come saludable Piensa mejor Y sobre todo Si vamos a bautizarnos Tenemos que pensar Estar consciente ¿Cierto? Así que niños Dejen de lado La comida chatarra Esos niños Los mejores consejos Para el bautismo Compártanlo con sus amigas Y amigos Nos vemos ¡Chao! ¡Ya! ¡El momento de ir a los mundos virtuales De Ibi, Maribel ¿Se cambió su bata? Ah, sí Maribel Delantal científico Lo que pasa es que este día Sábado Para ir a cosas especiales ¿Y dónde vamos a ir Profesor Cerninsky? Maribel Vamos a ir a Aguas Bautismales ¿En serio? Sí Ay, qué bueno Profesor Cerninsky Lo único que yo quería Era ir a un bautisterio Yo no dije que íbamos a ir A un bautisterio, Maribel Dije Aguas Bautismales Que puede ser un río Un lago Un mar Una piscina Ay, vamos a ir a todas ellas Profesor Cerninsky Sorpresa, Maribel Ya Vamos Vamos a un bautisterio Uno Dos Tres Cuidado, Maribel Mira Estamos en la orilla Del río Jordán Wow Profesor Cerninsky Y no me diga que aquí se bautizó Jesús Así es Muy bien, Maribel Wow ¿Y también Juan el Bautista? Según mis cálculos, sí Maribel, ¿sabías que a este lugar se llama Almaktas? Ya no se pronunció muy bien, la verdad, pero ¿Serio, Profesor Cerninsky? Almaktas Almaktas ¿Cómo árabe? Es árabe Ah, Profesor Cerninsky, ¿qué significa? Ah, significa inmersión Wow, Profesor Cerninsky Que de verdad es increíble ¿Y sabías que este lugar es patrimonio de la humanidad? Porque aquí fue donde se bautizó Jesús No, es que de verdad, para mí es fantástico, Profesor Cerninsky De verdad me encanta Profesor Cerninsky ¿Y a qué edad se bautizó Jesús? Saca los cálculos, Maribel A ver, según mis cálculos Jesús murió a los 33 Estamos en el 2019 Empezamos en el año cero cuando nació Jesús 33 menos 3 Porque 3 años Según mis cálculos, Profesor Cerninsky Jesús se bautizó a los 30 años ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos a los investigadores! Profesor Cerninsky Sigamos viendo aquí Sí, es que me encanta Quizás podríamos meternos Sí, por supuesto, Maribel Sí Pero mira qué maravilloso es este lugar De verdad Se siente algo más increíble, ¿verdad? Sí, me encanta estar aquí, Profesor Cerninsky Y me encanta Quizás podemos tocarla Hola amigos Soy Abril Y vamos a aprender Sobre el bautismo Sobre el bautismo ¿Qué es el bautismo? Hola Abril El bautismo Abril es un rito, una ceremonia especial Donde la persona se entrega a Dios y comienza una nueva vida La persona siguiendo el ejemplo de Jesús va y se sumerge o es sumergida en el agua y nace a una nueva vida Yo voy a poner mi mano así, es como que esta mi mano es el límite del agua Entonces una persona se sumerge o es sumergida debajo del agua, por debajo y sale del agua Cuando sale del agua nace otra vez, resucita a una nueva vida en Cristo Jesús Ese es el bautismo El apóstol Pablo decía que nosotros somos sepultados en Cristo, es decir sumergidos en el agua para nacer a una nueva vida Entonces ese bautismo nos permite a nosotros comenzar nuestro camino con Jesús Así es que Abril, entonces podemos invitarles a nuestros amigos a que puedan bautizarse también ¿Y los niños se pueden bautizar? Muy buena pregunta Abril Bueno, los niños también se pueden bautizar solo que a partir de los 8 años de edad Cuando ellos ya se han preparado también para ese bautismo Por eso todos los niños pueden prepararse para su bautismo Pueden estudiar algunos cursos bíblicos que los pueda preparar para ese momento, para esa decisión tan importante Niños recuerden que ese bautismo es el inicio a una nueva vida, a encontrarse con Cristo para poder caminar con Él desde la niñez, desde la edad que tienen para siempre, hasta que sean adultos Pastor, ¿le puede dar un consejo a los niños? Todos los niños que en este momento nos están viendo van a recibir estos consejos Niños queridos, preparemos nuestro corazón cada día para amar a Jesús Cada día, cada mañana podemos abrir la Biblia y encontrar lindas historias del amor de Jesús por nosotros Cada día amemos más a Cristo, conozcamos más de Él, conozcamos sus enseñanzas Y preparemos nuestro corazón para que ese día en que nos bauticemos sea el mejor de nuestros días Un grande abrazo para cada uno de ustedes Ya saben niños, hay que amar a Jesús Chao ¿Sabías que en tiempos de los apóstoles se bautizaron 3.000 personas de una sola vez? Así es, en el día de Pentecostés, los discípulos recibieron al Espíritu Santo, posterior a la muerte de Jesús Y predicaron el Evangelio a miles de personas de diferentes nacionalidades que estaban en el lugar Y cerca de 3.000 se bautizaron, así lo registra en Hechos capítulo 2 Más adelante, se siguieron bautizando muchas personas Pueden revisar estos relatos en el libro Hechos de los Apóstoles en la Biblia ¡Nos vemos! ¡Hola amigos y amigas de Superlupa! ¡Espero que estén muy bien! ¡Sí, muy bien! Y si quieren aprender más acerca de Jesús, pueden pedir estos cursos de forma gratuita ¡Sí, entre familia y las enseñanzas de Jesús! ¡Sí, escríbanos los correos que están a continuación y a los teléfonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Excelente el capítulo de Llebre! ¡Oye, es que hoy día es el capítulo más importante de todos, ¿cierto? Así es, porque hay una acción muy importante que es reconocer a Jesús como tu salvador, ¿verdad? Así, profesor Terlinsky, y decidir Así es Es la decisión, profesor Terlinsky ¡Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo! ¡Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¿Sabes qué? Claro, como nosotros estábamos hablando de Jesús, ¿cierto? Hablando que Él es la salvación La gente va a escuchar eso y también va a querer decidir bautizarse Profesor Terlinsky, hay mucha gente que se ha bautizado Mucha, Maribel Miles y miles y miles de personas Y tenemos que ser muchos más ¡Ahora entiendo! Entonces tenemos que entregar la palabra para que todos acepten a Jesús y a Dios como parte de Él Sí ¿Cierto, profesor Terlinsky? Y decidan bautizarse, ¿verdad? Así es Así que niños, hagan la invitación para bautizarse, que es muy importante Sí Nosotros vamos a ir a buscar a todos los que están en la celda porque son muchos los que se quieren venir a bautizar Sí Ya, profesor Terlinsky, vamos Voy a llevar un poquito de esto, Maribel, para el camino No, eso no, profesor Terlinsky Chao niños, nosotros vamos a buscar a los chicos que van a bautizarse Chao niños, que también nos vemos Profesor Terlinsky, ya, ¿qué tenemos que hacer? Mira, vamos a hacer una fila, nos vamos a organizar muy bien, Maribel Ya Para que vengan todos Chao niños Chao, que estén bien, nos vemos Chao Y vamos a ir a la fila Sí, super chupa Hey, ¿qué haces mis cuatres? Yeah, órale Yo creo que está heladísima No se aguanta para bautismo Yo la encuentro bien Tienes el plumaje en otra temperatura, Loro Seguro Está super helado Ustedes están descalibrados gracias a la selva tantos años Amigo, hermano, compadre, la verdad es que está re buena Arregla tu termostato Ahora podemos bañarnos Quizás para la próxima te bautices, Lorizo Digo, para la próxima te bautices, Lorizo ¿Qué es el Lorizo? Se me negó la traba de repente Quizás el agua así está un poquito fea Oye, yo no sé Ah, puede ser Sí Espero el bautizando para la otra Uy, no te aflijas El pastor Tuga No, no, no No le alcanzaba a los brazos Para tanto bautismo Por eso No te dejaron Exacto También le gusta bañarse Así parece Así parece, güerito Uy, sí